buscando la partida jajaja voy a hacer algo de cenar mientras vale vale ya lo he encontrado por eso voy a hacer algo de cenar mientras y... vale no te preocupes mitos yo ya me encargo bueno pero que mapa es este? pero bueno así de el de la montañita que normalmente salen de equipo salen todos juntos bueno es un mapa interesante anti iguales ah venga que esta haciendo salami? se ha ido de las manos WTF? que random normalmente se hace eso pero te guardes en el tc y lo matas con el tc y luego lo rematas jajaja ha querido dar espectáculo ha matado y jabalí fuera de tc no obstante con lo cual va a tener que descargar la comida que es muy desagradable es mongol el salami eh? ojo ojo que es mongol y si tiene 6 alienos en el jabalí osea que lo va a disperazar normalmente cuando se hace este build es para de salir con el jabalí es para poner solo 4 alienos en el jabalí y poner pulsear el bui de madera digamos pero como lo ha cazado horriblemente mal bueno bastante mal pues está jugando con los 6 en el jabalí lo cual le va a dejar aún así con 150 de comida podría haber pulseado 30-40 de madera fijaos fijaos podría tener solo 2 y haber tenido 2 alienos más en la madera para haber hecho el molino antes y haber pulseado el bui digamos parece que está jugando a acumular comida parece que quiere pasar rápida feudal y hacer scouts o similar es como un map de salami en teoría osea que debería tener un plan o una idea de como quiere jugarlo buen ciervo si señor jabalí muriendo esta alieno está en peligro cuidado cuidado buen aguarecido no ha llegado a atacar el jabalí pero si se hubiera puesto a atacar habría atacado al alieno herido salami que se va por el siguiente ciervo va a hacer un pase bueno salami ha tenido un no ha sido un buen lurei primero pero con estos 2 ciervos y estos 2 jabalís con los que ha salido le van a dar muchísima comida está haciendo el molino ya tiene todos los edificios que necesita para pasar solo le falta juntar la comida va a ser greedy se va a ir a por otro ciervo bueno es un mapa en el que en realidad no es tan importante explorar porque es muy fácil encontrar al contrario y sabes más o menos como va a ser su mapa sin tener la referencia exacta en este caso si va a jugar scouts no necesita información de la base del contrario porque se la puede imaginar perfectamente por las puntuaciones please las pongo las pongo jabalí que se acaba veamos si tiene plan B no se quedan parados los alienos se quedan parados se quedan parados 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 mucho tiempo inactivo oh ha perdido como 30 de comida fijaos en la comida lo que os decía tal cual ha jugado si hubiera cazado bien el jabalí habría pasado con 17 a lo mejor como está pasando salami el bull es bastante feo se está obcecando un poco con los ciervos quizá no los necesita estos alienos están perdiendo eficiencia cuando se hace un bull tan tan ajustado tan apurado como este perder eficiencia de los alienos hace mucho daño porque ya de por si es un bull que tiene una economía muy precaria así que haciendo daño va a tener muchísima comida salami le quedan además las 4 vacas prácticamente enteras que son unos 550 fácil de comida o 500 y pico a poche le quedan no obstante fijaos 2 vacas enteras 2 vacas y media y se está acercando los ciervos ahora salami que empieza a amurallar va a tener un buen balance va a tener para hacer el cuarto digo el establo nada más pasar pocho que tiene 4 en vallas también francos pocho bueno os quiero enseñar la economía de uno y otro pocho que va a pasar con 20 de población está intentando matar al ciervo lo consigue los francos son los nuevos mongoles lo que han hecho que los francos no tienen nombre son demasiado poderosos porque fijaos el mongol la única ventaja que tiene es que puede pasar incluso antes con con el bus de de la de la comida de la caza pero los francos cogen más comida de las vallas tienen la collera gratis los scouts tienen más hps sólo con la collera gratis ya tienen 150 de recursos extra más 150 de recursos sólo con lo que cogen de las granjas de las vallas ya tienen otros 100 de recursos fácil 250 con respecto a una civi sin bonus económicos y encima tiene los scouts mejores con más hp casi con la pureza de sangre gratis podemos decir que empiezan con media pureza de sangre que podrían ser equivalente a otros 100 de recursos o sea con respecto a una civi de mierda empiezan con más 300 y pico de recursos buena suerte para los mongoles para coger esos 300 y pico de recursos con la con el bonus de la caza ahí van 3 scouts contra 4 scouts y ahora mi que tiene 2 lanceros estratégicamente colocados defendiendo las 2 zonas atacables ver los scouts debería haberlos visto pocho con los scouts parados la madera de pocho horripilante pocho que lucha regala bastantes puntos de vida de un scout le pega con el tc recupera lo perdido pocho que intenta atacar pero no puede 6 granjas para el mongole 7 granjas perdón 5 granjas para pocho que justo ahora mismo se terminan las vacas a salami todavía le quedan 2 vacas eh que bestia pocho que se ha dejado un ciervo sin empujar esta madera la tiene que arreglar pocho no puede estar así tanto tiempo que esta haciendo madre mía sangrante verlos eh el paseo que se pica en cada uno fijaos fijaos vamos a ver bueno acaban de dropear los 4 justamente vamos a ver cuando salga este cuanto tiempo pierde mierda joder como puedo cambiar ahí esta 1 1 2 3 fijaos que en el trayecto de vuelta ha cogido 3 de madera este ideano osea que son 6 de madera los que pierden cada paseo pongamos que estuviera cerca el el equipamiento de madera en cada paseo este ideano en cada paseo este ideano cuando este coge 10 de madera un ideano eficiente cogería 14-15 osea casi el 50% más si multiplicáis eso por 4 ideanos o por 5 ideanos pues eh estamos hablando de que cada 30 segundos Pocho estaba perdiendo ahí como unos 30 de madera osea en un minuto y medio ya habría pagado este campamento de madera chum 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 salami que también hace el segundo campamento de madera después de agotar esta oh, tenía aquí una posición un poquito mejor se han pegado los scouts sin demasiadas consecuencias tienen 8 8 y cuantos son estos? 8 no, 8 contra 8 8 contra 8 a priori los scouts flancos son mejores hasta que haga la pureza de sangre en cuyo caso los mongoles tienen un poquito más de vida Moni el chico cazador un momento de la partida bastante pasiva muchas granjas para yarami está empezando a coger oro Pocho que se asusta de un lancero hombre, 8 scouts contra el lancero 8 scouts flancos no parece que sea como para echarse a temblar buena reacción de Pocho defendiendo los arianos con murallitas tiene un agujero no obstante no? un buen micro de salami que ha vuelto loco al lancero con un scout tiene muchos lanceros Pocho están tradeando en el momento están pegando mucho los piqueros de Pocho que tenían más de la cuenta mientras tanto Pocho le mata los piqueros a salami le matan a ideano está haciendo más daño Pocho que es salami salami que pierde todos los scouts prácticamente le queda uno y pico vivo Pocho que tiene todavía 6 scouts a tope de vida haciendo daño matando 3 a ideanos parece se pone por delante Pocho 4 a ideanos por delante Pocho 4 a ideanos por delante Pocho con todos los scouts vivos con más granjas con mucha economía a punto de clicar a castillo salami cuánto tiene? salami cuánto tiene? 300 de comida va a llegar Pocho un minuto o un minuto y medio antes a castillo yo creo debería acabar la partida en castillos con facilidad salami que se está amurallando salami que planea hacer un castillo pero ha empezado a coger piedra un poquito pronto quizás debería haber asegurado el pase primero y cogido la piedra después estos recursos estos 200 de piedra habrían sido 200 de comida fácilmente habría pasado a castillos prácticamente a la vez que Pocho que ya está pasando Pocho ya está pasando a castillos oh my god Pocho recibiendo banana importada de Madrid tirador, tirador, quitarle el chándal y streamea tú las siguientes partidas que yo tengo mucha hambre quiero ir a cenar como mitos y además tú tienes mucho más carisma que yo casteando Pocho haciendo segundo establo que por algún motivo lo está haciendo por detrás para que tarden más en llegar los jinetes a la base de salami pero no pasa nada no estamos enfadados Pocho no estamos enfadados a pesar de que estés ganando a nuestro jugador porque yo apostaba sin ningún tipo de descaro de disimulo no puedo rival estoy fuera te envío mi energía ¡Ah! este charco está aquí por molestar ¿no? o antes tenía pesca de verdad o algo ¿qué prepósito sirve exactamente? Pocho que se va a hacer un TC por fuera están castillos, están castillos, están castillos los francos que pegan otro empujón con la mejora de granjas gratis de nuevo otros 250 de recursos al bolsillo pero aunque es una mejora que tarda mucho tiempo en en tener un impacto real en el juego te ahorras el coste pero su impacto real no se va a ver hasta dentro de de 15 minutos que es cuando va a empezar a tener más madera Pocho que salami por haber desarrollado esa tecnología bueno eh, salami que se lo va a jugar toda una carta que son los mangudais está muy por detrás en economía fijaos que va a llegar casi 7 adianos por detrás u 8 adianos por detrás y Pocho ya con 2 TC así que le va a sacar más ventaja todavía salami con un montón de lanceros yo haría los grupos y los patrullaría uno a cada lado bueno imagínate ese Pocho que empiezan a llegar salami en castillos hay castillo que debería subir isofacto porque tiene 860 de piedra salami a ver donde lo pone porque debería ponerlo quizá aquí ¿no? parece que esta es la zona para el castillo what? uy esta casa lo que está tardando en hacerla madre mía o esa idea no? what? what? se queda ahí empanado el castillo? ah, por fin está subiendo ha tardado como 30 segundos salami en empezar el castillo no sé está como empanado hoy se ve que anoche tuvo una buena tuvo una buena noche castillo de salami que tiene también madera para hacer 2 TC's y no los empieza a hacer bueno se está quedando una bestialidad por detrás fijaos ya 37 adianos contra 47 hay castillo que sube necesita un milagro salami en la partida para volver a ella se ha destrozado pocho con los scouts cuando han tradeado el ataque de scouts ha matado aquí como 4 o 5 adianos y ha matado todos los piqueros y se ha quedado con los scouts vivos y aquí salami también ha matado un par de adianos yo creo pero ha perdido todos los scouts y ha hecho bastante menos daño salami que hace el primer TC pero es poco ambicioso yo creo que no se atreve a ir al medio sabe que no es fuerte sabe que pocho está más fuerte pocho que no sabemos que está haciendo debe estar boomeando o algo no tiene literalmente tiene 10 TC's 10 jinetes curándose en base a pesar de que salami no tiene nada no tiene defensa o sea buenas buenas mitos que minuto vas por el 27 43 uff 27 43 pauso por cual vas tu a ver voy a parar ahora 32 01 queda un rato todavía si pero bueno no creo que haya pasado mucho esta es la misma situación más o menos esta es la misma situación más o menos bueno pocho que tiene scouts repartidos por el mapa para ver venida a salami madre mía que calidad pocho que ha pasado como 50 minutos antes a castillos pero ha decidido que quería tener los jinetes patrullando en su base por si acaso por si acaso le doblaba el compañero de salami jajaja bueno si lleva una ventaja bestial de 14 aylianos y salami que de momento solo tiene 2 TC's necesita el milagro mongol para ganar pero yo tengo confianza en que poche puede perder esta partida no digo que salami la vaya a ganar digo que poche la puede perder esta ha sido un castillo ofensivo ahora en el 32 que bajo de la madera bueno poche que por fin utiliza sus 15 jinetes para matar 8 lanceros vamos si lo convierto además me he convertido en un camello y un mangudai y le mata con ellos como zas te quito la mano y te pego una paliza con ella no te vas a pasar al minuto no voy por el 31 ahora mismo todo streaming en el 30 y algo ya streaming va como 5 o 6 segundos por detrás del tiempo real salami que se va por el castillo está llegando con los aylianos puede ser su ultima baza en la partida desde luego a los 200 aylianos va a llegar al 3 poche ahora que haga algo con ellos todavía no tenemos no es seguro ha muerto un aylianos los jinetes van a por el castillo ya estamos en el 32 15 perdona mitos 32 12 3 segundos por detrás voy se mete con los jinetes titanic titanic castillo que no sube castillo que no sube castillo que no va a subir oh GG golpe durísimo para salami que está haciendo un poquito de daño con los mangudais pero se acaba de llevar un golpe durísimo 1500 puntos por delante el señor pocho con milla tianos de ventaja salami con 4 mangudais contra 10 jinetes o contra 15 jinetes cuantos son 15 jinetes un desastre de economía también salami atrás bueno se rinde salami se rinde salami spoiler se decidió la partida en el intercambio de de rusas de scouts cuando se atacaron mutuamente pocho le hizo un destrozo tremendo y salami se quedó a medio gas cuestionable decisión de salami de coger piedra muy pronto sin asegurar el pase a castillos ha pasado tarde pocho ha pasado mucho antes no es que haya hecho mucho pero si que le ha sacado mucha ventaja económica y 2-0 para pocho 2-0 para pocho 2-0 para pocho 2-0 para pocho eh contra las cuerdas de Yorami y otra mejor de 5 si si si